Andrés Ini Mil millones de mujeres en el mundo Como sé que justo ella es para mí Falta un reloj Una campera Y en el jardín falta la regla Andrés Ini Estamos juntos Mirándonos los dos Yo no soy empleado suso Gerardo ¡Señores! Le hablan, ¿no? ¡Lo mataron! ¡Ese ruido! Disculpe Gerardo No va a volver a suceder Toda una vida comprando cosas Paso un año Chequeas los puntos ¿Cuántos tengo? Te dicen 840.000 puntos Bien ¿Qué puedo llevar? ¿Qué? Una birome Recuerden este nombre Andrés Ini Andrés Ini Descubrieron un talento único ¡Gracias! 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 ¡Gracias!